Para que veas que todo lo que estoy tratando de explicarte no se basa solo y únicamente en pruebas artificiales, en pruebas de análisis virgen, sin poner el aceite en el motor, me voy a servir de apoyo de dos grandes tendencias, de dos usuarios muy experimentados, con gran reputación, de que han probado este modelo de aceite, en concreto el móvil 1 ESP de la última formulación. Por lo tanto, qué mejor oportunidad ver una tendencia de análisis de aceite usado de un vehículo moderno Euro 6 con filtros de partículas y ver cómo se está desempeñando en la vida real. Y de verdad, para que nos sirva de ejemplo de usuarios que han probado la versión antigua y la versión actual, para ver si realmente ese fabricante ha bajado la calidad, como se suele decir, en base a análisis de aceite virgen, en base a fichas técnicas, en base a fichas de seguridad. Y no en base a poner los aceites en los motores y juzgar en base a los resultados de la vida real. Primeramente, empezaré por la tendencia, la mecánica DSI, de un vehículo moderno del grupo VAC, que es un vehículo con turbo, con inyección directa, y que este modelo también está convertido a GNP. Sabemos que estos motores siempre siguen trabajando en doble combustible, nunca trabajan solo con un combustible, ya que en fase de calentamiento siempre trabajan en gasolina. Luego, en fase, ya una vez que está caliento, trabajan en GNP, pero también siguen realizando ciertos aportes de gasolina para protegerlo. Tenemos tres informes con la versión antigua, el móvil 1 ESP, con la formulación entre el 2018 y 2022. Vamos, la versión que lleva PAO, que lleva GTL y que lleva Ester. Y a la izquierda tenemos la última versión del año 2024, a partir del 2023, que es la formulación nueva, que cumple con APISP y con ASEA Z3. Bien, el informe a la derecha vemos que lo ha realizado solo y únicamente durante dos meses de uso, entre el mes de abril y el mes de junio del 2022. Ha metido 10.000 kilómetros en dos meses, por lo tanto, es completamente normal ver un buen informe, ya que cuando se realiza un uso muy favorable, con pocas fases de calentamiento, siempre los informes salen mejores. Sabemos que el mayor desgaste en un motor siempre sucede en fases de calentamiento, cuando la temperatura de refrigerante es baja. Existen estudios donde se demuestra de que el mayor desgaste en un motor siempre sucede en baja temperatura de refrigerante. No confundir aceite de baja viscosidad con aceite de más alta viscosidad y no confundir aceite 0W con aceite 5W. Esos son chistes. No hay ningún estudio que demuestra de que un aceite 0W protege más que un 5W. Eso no existe. Existen estudios que están relacionados con la baja temperatura de refrigerante, pero no con la viscosidad del aceite. Eso de que sube, lo obliga más rápido, eso es un chiste, no lo siguiente. Eso no lo compro porque primero me lo tiene que demostrar con un estudio o que eso se representa en las tendencias de análisis de aceite usado. Como eso no se representa, yo me niego a creer que esto es así. Cuando yo veo que eso se representa y hay estudios que dicen que exactamente es así, lo vamos a discutir desde un momento. Yo personalmente he visto muchas tendencias y cuando hay un empleo de aceite de baja viscosidad, eso no se ve representado en los informes de laboratorio. Por lo tanto, ojito, hay que tener cuidado con estos criterios. El informe es extremadamente buenísimo. No vemos alta cantidad de combustible, nada de condensación, nada de anticongelante. La viscosidad baja ligeramente, pero bueno, por lo más general, siempre los aceites cuando no sufren de alta dilución pueden espesarse un poco y de ahí que bueno, pues la viscosidad muchas veces no es criterio absoluto de que mira, mira, que se ha mantenido muy bien de viscosidad, pero luego resulta que el aceite con la oxidación, con la nitración, con la sulfatación, con el UGIN se espesa. Entonces, hay que llevar cuidado a la hora de interpretar. Entonces, el informe a la derecha lo vamos a excluir. ¿Por qué? Porque tiene un perfil extremadamente favorable que no es equivalente a los otros informes. Por lo tanto, no sirve de comparativa. Los otros tres sí que son comparables porque se han realizado aproximadamente entre 8 y 12 meses. Entonces, esos sí que son bastante comparables. Además, en todos los casos hay uso en invierno. Por lo tanto, cuando en un informe vemos uso en invierno, siempre los desgastes son más elevados. Empezaré por el informe que es del 4 de abril del 2022 hasta el 4 de abril del 2023. Ya con el motor completamente fuera de rodaje, vemos que el desgaste que está dando no está para nada malo. El cromo bien, no vemos nada de estaño. Aluminio cuatro partes, buena relación hierro-aluminio. Vemos el cobre que tiene presencia, lo cual es completamente lógico, ya que ese usuario hace uso mixto de desplazamientos cortos y viajes largos. Por lo tanto, aunque en un informe ves un bajo contenido de combustible, no es tema, ya que el combustible se puede evaporar. Por lo tanto, no sirve de mucho ver un contenido de combustible al final del intervalo, ya que eso no se tiene en cuenta de cómo ha trabajado ese modelo de aceite a lo largo, digamos, de todo el intervalo. Con siete partes de cobre, para mí no me cabe la menor duda de que aquí ha habido dilución de combustible. El combustible ha hecho su efecto en el cobre y al final lo vemos reflejado a la perfección. No es crítico, pero sigue siendo un valor a tener en cuenta. A mi modo de ver, debería ser bastante más bajo o bajar el intervalo. Yo, como poco, aconsejo cambiar el aceite siempre antes de la época del frío, antes del invierno y después del invierno. De esta manera se puede evitar mucho. Hago un viaje largo de vez en cuando para evaporar el combustible, siempre viene muy bien. Vemos que la viscosidad, en este caso, ha bajado un poquito más, con lo cual es completamente normal, ya que, bueno, pues en función de más tiempo de uso, más diseñamiento, más combustible, en fin, completamente normal. El siguiente informe, del 4 de abril del 2023 hasta el febrero del 2024, 13.700 kilómetros. Muy buen desgaste de hierro. No vemos aparecer el cromo. Nada de estaño. El aluminio, buena relación. Vemos nuevamente el cobre, lo cual es completamente lógico, ya que, obviamente, por el combustible. No vemos plomo. Vemos algo más de combustible, 0,9%. Vemos que la viscosidad ha bajado bastante más comparativamente con lo otro. 60, 30 estoque a 40 y 11 a 100 grados, lo cual es completamente normal, ya que, obviamente, hay más combustible. Al final, todo esto, pues al final, los aceites siempre acaban perdiendo algo de viscosidad. Y, ahora bien, el protagonista de este vídeo, el nuevo modelo de aceite del móvil 1, el SP del año 2024, el que lleva, digamos, la formulación API SP con AC-H3. Ese que dicen que ha bajado de calidad. Ese que no lleva PAO, que no lleva Ester, que no lleva GTL, que dicen que, vamos, que lo han mareado, pero bien mareado. ¿Qué vemos ahí? Pues tenemos un periodo de uso de 8 meses, entre mes de abril hasta el mes de diciembre, por lo cual, coge algo de invierno, completamente lógico. Creo que se puede comparar. No es todo invierno, pero, bueno, es perfectamente comparable. El desgaste es muy bueno. Diría que es uno de los mejores desgastes que ha dado esta tendencia. Bueno, aquí no se trata de sacar ganador, es perdedor. Simplemente vemos de que el desgaste sigue siendo muy bueno. No hay batacazo, no ha perdido calidad. Eso de que dicen que el aceite es peor. Todo eso son chistes. Hay que ver, al final, en la vida real, cuál es el comportamiento de un aceite. Puesto en el motor, juzgad en base a los resultados de la vida real. Vemos que está saliendo todo bastante decente, bastante normal, no es tema. Bien, aquí lo más importante, digamos, el protagonista, digamos, de esta tendencia, es la viscosidad. Se ha convertido en un aceite de grado 40, ya que simplemente se ha espesado. Y vemos de que esto se correlaciona con las pruebas de diseñamiento. Hemos visto de que en las pruebas de diseñamiento, estos polímeros, supuestamente, si han utilizado estos polímeros disblock de tipo autoensablables, vemos de que han hecho magia y que la viscosidad, en vez de bajar, se eleva. Si han metido MPAO, pues no lo sé. Si han metido las dos cosas, pues no lo sé. Yo no tengo la varita mágica, pero vemos ese comportamiento de que la viscosidad no baja. El aceite se mantiene ahí como ningún otro. Entonces, eso automáticamente vemos de que no tiene ningún comportamiento negativo. En todo caso, diría positivo. Y bien, me gustaría matizar el consumo del aceite. Entonces, si os fijáis, el usuario refleja para la versión moderna, la versión esa que dicen que ha bajado de calidad, 0,2 litro. Y de las otras, la versión antigua, con el PAO, con el Ester, con el GTL, 0,6. Un consumo de aceite triplicado. Bien, eso se suele, más o menos, se conoce a la perfección de que es completamente normal, de que aceites con PAO, con Ester, con GTL, pueden tener un consumo superior, comparativamente con un aceite de tipo HC. Yo voy a mostrar estudios reales, en motores reales, donde se ha visto exactamente ese mismo efecto, donde un aceite con PAO tiene un consumo muy superior comparado con un aceite HC. Motores puestos en banco de pruebas, condiciones reales, donde lo miren todo, lo comprueban todo, y al final los análisis son los que están del veredicto. Y por si fuera poco, esa gente coge y desmonta el motor y mide el desgaste real. Eso lo sacaré. Y ahí vais a ver de que los aceites HC no son los malos de la película. Y hay que llevar cuidadito con los aceites base PAO, porque en los propios estudios están dando el canto del alto consumo de aceite. Entonces, hay que llevar cuidado. Vemos en la vida real de que el NOAC del supuesto aceite PAO Ester GTL es mejor, y de ahí que se supone que va a haber un menor consumo, no se correlaciona con la vida real. Vamos a ver más tendencias, vamos a ver más casos, pero ya tenemos el canto de usuarios con ese tipo de motores parecidos 1.400 TSI, que han puesto un 530 base fuerte, y han visto que el consumo baja, comparado con otro aceite. Por lo tanto, la viscosidad del aceite base importa y mucho. Tenemos estudios de donde se mide consumo real, en fase de líquida, en fase de operación, y ahí más o menos sabemos de que un aceite con menor carga de polímeros pesantes tiene un menor consumo en fase líquida, en fase de operación. Por lo tanto, hay que llevar cuidado con estas cosas. Bien, esta tendencia la verdad que es bastante interesante. Nos está demostrando que efectivamente este fabricante de ExxonMobil ha parido un aceite sorprendente, un aceite que tiene un comportamiento diferente a todos los demás, y por lo menos tiene un comportamiento diferente a la versión antigua. Entonces, visto lo que estamos viendo, un informe que sale con un desgaste muy favorable, con tres veces menor consumo de aceite, eso tiene mucho peso a la hora de ver el desgaste del motor. Cuanto más aceite de relleno, mejor metal de desgaste. Es decir, si tú rellenas tres veces más de aceite, siempre los valores de desgaste te van a salir mejores, porque en cuanto entra aceite fresco, esto rebaja la cantidad de metal que queda en el motor y por lo tanto el informe te va a salir mejor. Ojo con eso. Ese usuario es un hombre muy franco y lo ha reflejado. Y puede darse el caso de mucha gente que le gusta darse por maldita y presumir, y decir, mira, mira, que ese aceite es mejor, pero no reflejan los consumidores de aceite, y eso puede ser un garrafa de rol. Voy a hacer el estudio ese entre PAO y HC, y ahí el consumo de aceite, eso está en base de un estudio donde lo reflejan todo, es crucial. Cada vez sale más gente a decir que con aceites bases PAO tienen más consumo que con aceite base HC. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ya que la gente cada vez es más franca y no se esconde y no se guardan estos detallitos que por lo más general hasta la fecha mucho estaba muy calladito. Así que vamos a ir viendo. Bien, eso es todo. No hace falta alargar un vídeo que ya de por sí es súper mega largo, súper mega denso, con muchísima información. Espero de que habéis disfrutado de ese vídeo, de haber visto estas tendencias de estos usuarios que han probado estos aceites, y con esas tendencias nosotros podemos tener la certeza de que este fabricante exomóvil bajo ningún concepto ha bajado la calidad. He mostrado suficientes pruebas donde se puede intuir que el fabricante ha empleado sustancias que son novedosas, sustancias que tienen un comportamiento del aceite novedoso, que no se comportan como otro aceite, y por lo tanto decir de que este fabricante ha bajado la calidad es una irresponsabilidad total. Yo como entusiasta de la lubricación tengo que decir chapó Moviludo, chapó por el producto que han formulado, es la primera vez que yo veo un aceite que tenga ese comportamiento. Hay que estudiar ese tipo de ese primer expresante. Tenemos un primer contacto, vemos algo muy positivo, hay que estudiar este aceite con más profundidad, de ese tipo de borro que ha podido haber utilizado este fabricante. No me cabe la menor duda de que probablemente hayan utilizado algún tipo de aditivos orgánicos que hacen la función antidesgaste, que no se pueden ver en un análisis de aceite virgen. Olvidaros de juzgar los aceites en base de análisis virgen, en base de fichas técnicas, fichas de seguridad, en base a que lleva PAO, que lleva GTL, que lleva Ester, en base de que el NOAC, y todo esto hemos visto que no se correlaciona con la vida real. Sin más, me despido. Gracias por ver el vídeo. Hasta el final. Hasta la próxima.